¡Suscríbete al canal! Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, días muy intensos. Buenas tardes, Romina. Te escuchamos nuevamente por acá, por Radio Rebelde. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. Bien, bien. Bueno, Romina, ahí estábamos escuchando el audio de una compañera. Nosotros nos interesa preguntarte, como, digamos, introducción a la entrevista, bueno, ¿qué significan, según tu visión, los hechos que ocurrieron en Jujuy dentro de este contexto nacional y electoral, donde vemos que pareciera que hay un solo programa político, llamémosle hegemónico, que tiene que ver con la extracción de los recursos naturales, la expulsión de las poblaciones, la represión. ¿Cuál es tu visión acerca de estos hechos? Bueno, yo creo que lo de Jujuy es una verdadera rebelión popular, que aún con límites está expresando un hartazgo de la población en relación a esta manipulación del gobierno de Morales de todo lo que pasa en Jujuy, porque no se trata solamente del tema litio y recursos, sino que desde que Morales asumió hace ya casi ocho años, bueno, en primer lugar impuso una suerte de clima de persecución permanente a todas las organizaciones sociales, bueno, con la excusa de los, digamos, de todas las acciones de una organización social completamente cooptada al Estado, como ocurrió con la organización de Milagrosala, un ataque a todas las organizaciones en todos los sentidos, ¿no? Por un lado se compró Morales a los lugartenientes de Milagrosala y después prohibió las movilizaciones, empezó con esta persecución del Código Penal y el Código Contravencional, una manipulación completa del Código Contravencional para multar e iniciarles causas e incluso meter presos a aquellos que se movilizaran. Entonces, este proceso le permitió un dominio de la provincia durante varios años, hasta que, bueno, se fueron configurando nuevas situaciones. Por un lado, se reconfiguró la unidad piquetera en Jujuy, que desde el año pasado y desde finales del anterior empezó a tener acciones muy importantes, rompiendo ese cerco y ese terror a Morales. Bueno, recordarán que el año pasado, a principio de año, justamente metieron presos a tres dirigentes de distintas organizaciones, entre ellos al compañero Sebastián Copelo del Polo Obrero. Bueno, luego fueron liberados, pero de algún modo eso rompió el cerco de, digamos, de la persecución, colocando nuevamente grandes movilizaciones en escena. Por otro lado, bueno, se produjo un cambio de una dirección en uno de los gremios docentes, desplazando a una vieja burocracia adicta a Morales. Bueno, todo eso de algún modo fue generando un cierto clima. Y bueno, luego vino la reforma constitucional, porque recordemos que Morales tuvo elecciones hace poco, donde eligieron los convencionales constituyentes, pero en un secretismo total, sin explicar bien qué era lo que quería. Bueno, se rumoreaba que lo que quería era la reelección, pero fíjense que no se atrevió a colocar el tema de la reelección, ni siquiera era lo que más le importaba, sino que lo que le importaba de verdad eran otra serie de medidas que tenían que ver, ahí sí, con el tema del litio, con el tema de las tierras de los pueblos originarios, que es algo de lo que comentaba ahí en el audio que ustedes pasaron, esta situación brutal, ¿no?, de plantear un desalojo automático y sumario en aquellas tierras donde no haya un título de propiedad. Bueno, como ahí se escuchaba, en general las comunidades no tienen título de propiedad, porque no tienen por qué tener título de propiedad de lo que les es propio y comunitario desde siempre, y otros temas, uno de los cuales es darle un rango constitucional a esta persecución y criminalización de la protesta, ¿no?, que lo han llevado al paroxismo e incluso algo que se ha comentado realmente poco, pero que tiene que ver con la situación educativa, que es que han desgarrado la esencialidad de la educación, ¿no?, o sea que los docentes prácticamente tienen prohibido hacer paro, y bueno, modificaciones del estatuto, formas de designaciones, arbitrariedad de todo tipo y color. Entonces todo esto que cuando se empezó a conocer, de algún modo empezó a generar, bueno, una gran revolución. Incluso en sectores que votaron al gobierno de Morales, porque yo estuve dos veces en Jujuy, estuve el 16, que era el día que se estaba armando una gran movilización, que de hecho se hizo, donde se suponía que iba a votarse ese día la reforma, que se votó finalmente la noche anterior con la colaboración del PJ, en el más absoluto secreto, y estuve el 20, que fue el día de la represión donde juró la constitución. El 16 realmente era muy notable porque se podía charlar mucho con la gente que estaba movilizándose. Había un clima, por un lado, de enojo terrible con esta aprobación a la noche de la constitución, a espaldas de la población, con total sigilo, a ver si le agarraban a distraer a la gente. Y por otro lado había una alegría, ¿no?, de volver a juntarse movilizados sectores de docentes, de estatales, de jubilados, de la unidad piquetera, de otras organizaciones sociales, de pueblos originarios, de las comunidades, todo eso junto. Había una alegría en volverse a juntar, había compañeros que me decían, bueno, es la primera vez que salimos a marchar después de las jornadas de los 2000, y estaban realmente muy contentas y marchar con otros y poder expresar nuestra voz, pero además muchas decían yo voté a Morales, yo voté a Morales y no decía esto, yo voté a Morales y me estafó, yo voté a Morales porque no quería parte de lo que había pasado tiempo antes, pero realmente no se estafó con esto, ni hablar de las comunidades. Entonces, bueno, todo ese clima es lo que genera que no logren desarmarlo, por más represión, por más echada de lastre que haga Morales, porque recordemos que desde que esto empezó hasta ahora tuvo que hacer muchas concesiones morales, tuvo que sacarlo de la reelección, tuvo que sacarlo de la eliminación de la elección de medio término, tuvo que sacarlo de la mayoría automática de la legislatura para el que ganara la gobernación, tuvo que modificar algo de los artículos de las tierras de las comunidades originarias, o sea, tuvo que hacer concesiones, tuvo que ofrecer un aumento a los docentes muy superior a lo que pensaba dar, que no pensaba dar nada, y tuvo que ofrecer un aumento muy importante en relación a cómo la cosa venía, igual ha sido mayoritariamente rechazado, o sea que todo este proceso lo ha obligado a Morales a otorgar cosas, pero no logra desarticular el proceso de movilización. ¿Por qué? Bueno, porque es muy profundo lo que se está atacando, ¿no? Entonces, creo que esto es importante y también recordemos que Morales tiene un conglomerado de acuerdos con empresas multinacionales que antes de lo del litio vienen de la mano de todo el tema del cannabis, del cannabis medicinal e industrial, viene de todo el tema de la energía con todos los negocios alrededor de la energía solar y demás, que como dicen los pobladores, dicen esto es una estafa total, no pasa nada con el parque de energía solar, no pasa nada con esto, no pasa nada con lo otro, pero todas las empresas, amigas de Morales, les muerden como locas, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que va configurando la situación, y bueno, perdón la situación, pero está claro que lo de la criminalización de la protesta está lejos de ser solo Morales, esto se está extendiendo por todo el país, incluso de antes, y después, si me permiten, quiero comentar un poco lo que está pasando en Santa Cruz con la criminalización de docentes estatales que se están movilizando, que me parece un tema extremadamente grave, y bueno, creo que hay que unirlo a todo esto que está pasando, les ha dado claro que no es solo Morales, también son los peronistas, también el kirchnerismo, también, porque son todos socios, como ustedes ya han al inicio, siempre recordemos que varios presupuestos, y por ejemplo el acuerdo con el FMI y otras leyes muy importantes, han sido aprobadas con votos decisivos de los diputados radicales de Morales en el Congreso Nacional. Romina, en ese sentido yo justamente te iba a plantear lo mismo, digamos, si uno saca el nombre Morales y la provincia Jujuy, vemos que Argentina tiene una deuda externa, reconocida, legalizada, que pasó por diputados, que pasó por senadores, es decir, que está decidido por el conjunto de los partidos burgueses, que se va a pagar y que la va a pagar el pueblo argentino, es decir que es una política, es un programa económico y político que se va a aplicar, gane quien gane. ¿No crees, y te pregunto porque es un parecer, digamos, personal, ¿no crees que de esta manera la burguesía está abriendo todo un espacio para que el espectro de la izquierda discuta planes económicos que hoy esos sectores no pueden discutir, porque es lo que están aplicando y que está fracasando? Por supuesto, comparto plenamente, creo que la izquierda tiene una gran oportunidad en esta etapa, una gran oportunidad de presentarse como una alternativa de poder, ¿no? De presentarse simplemente como, bueno, acá nos presentamos, sumamos a algún diputado, sumamos a algún escaño, y de algún modo ya nos convertimos en parte del paisaje, porque el Frente de Izquierda tiene 12 años, ya ha dejado de ser novedad, en sí mismo, y por lo tanto tiene que expresar algo superador. Entonces, justamente ese tema de las propuestas económicas, del programa económico de salida a semejante crisis de batalla nacional ha sido uno de los ejes de la presentación del programa que hicieron el jueves pasado Bill Maripoli y Gabriel Solano en el Teatro Picadero, que lo pueden ver, lo pueden consultar, porque está en la página de presobleo.com, está en las redes, porque justamente le ha dedicado, sobre todo Gabriel, que le tocó esa parte mucho, a cómo desenvolvemos un programa integral económico de salida a esta debacle a la que nos ha llevado la clase capitalista de nuestro país. Y justamente de ahí deriva el debate interno en el Frente de Izquierda, que no es un capricho, sino tiene que ver en cómo nos posicionamos, qué Frente de Izquierda necesitamos y en dónde hacemos eje. Y uno de los puntos claves es que hay que intervenir con completa independencia y delimitación, sobre todo una completa delimitación, de todos los sectores que han gobernado y especialmente del kirchnerismo. En este sentido no se le pueden hacer concesiones gratuitas, incluso hay kirchnerismo, de pronto tomando sus argumentos sobre que estaría Cristina proscripta o sobre que, bueno, en definitiva no hay responsabilidad directa en el saqueo de los recursos del Estado y en las corruptelas varias, porque, bueno, en definitiva estaría exenta Cristina de tal cosa. Bueno, cosas que no llegan ni a la esquina y que generan una gran confusión entre los sectores de trabajadores que tienen liberarse toda la porquería y por ahí terminan escuchando esto y dicen, che, pero estos al final no se saben si no son una pata filoquinerista disfrazada. Bueno, todo eso tiene que erradicarse de plano del frente izquierda. Y ese es el debate con los compañeros del PTS, con Bergman y el Caño, que da un modo son la cabeza visible, la cara visible, y por eso vamos a una interna del frente izquierda, porque de la concepción del Partido Obrero, y bueno, y esto lo compartimos con los compañeros del MST, la izquierda tiene que presentarse como una alternativa de poder. Este es el punto central que tenemos que desenvolver. Y vamos a ganar votos de kirchneristas desencantados, no, digamos, confundiendo sobre los planteos de ese sector, sino marcando claramente, digamos, su importancia, tiene sus límites insalvables desde siempre, y especialmente en esta etapa, donde los hemos visto, ser la voz cantante de los acuerdos con el fondo, los que llevan a masa a la presidencia, los que en la provincia de Buenos Aires llevan adelante la justa, los que han desalojado Garniica, los que justifican a Garni... En definitiva, no se los puede colocar como si estuvieran en algún terreno más a la izquierda que algún otro sector, porque es un error garrafal para la propia izquierda, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. Javier, acá. Te quería consultar, bueno, precisamente justo ahora que estás comentando un poco sobre la... por ahí algunas diferencias y demás, que, bueno, están buscando resolver en el FIT Unidad. Bueno, yo sé que, bueno, esta experiencia la conocemos, ¿no? Lleva varios años, se han ido dando debates internos y también se han ido incorporando otros espacios a lo que fue, digamos, la composición original del FIT. La pregunta, porque por ahí para muchos compañeros y compañeras que por ahí desconocen y demás, y que a veces se hacen, ¿no? Al ver, digamos, algunos de estos aspectos, es, bueno, en todos estos años de compartir, no solo campañas electorales, sino que también, bueno, se supone que después han participado en diversas luchas, conflictos y demás, ¿se ha podido avanzar en algún tipo de confluencia que exceda a lo estrictamente electoral? Digamos, pensando más, quizás, en acercar, en confluir en la creación de un partido que por ahí pueda aglutinar a la izquierda. Sé que, bueno, particularmente el FIT tiene una identidad centralmente trotskista, pero hay una voluntad de aportar hacia la unidad de la izquierda. ¿Algo de esto? ¿Hay una perspectiva? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión personal sobre esto? Mira, yo creo que justamente la gran virtud del Frente de Izquierda es que es un frente único, ¿no? Que justamente a partir de una serie de acuerdos básicos, bueno, permite aglutinar a sectores que no tenemos acuerdo en todos los aspectos y por eso es difícil avanzar en una unificación partidaria. Y justamente sí tenemos acuerdos en una intervención cotidiana, pero no todos al mismo tiempo. Ese justamente es uno de los grandes déficits del Frente de Izquierda. ¿Por qué? Porque justamente no todos intervenimos en apoyo a las mismas luchas o con la misma concepción. Y esto es un error. Por ejemplo, que no todos los integrantes del Frente de Izquierda, incluso claramente, la otra lista interna tenga una concepción completamente equivocada de lo que es el movimiento piquetero, una concepción que no han entendido nada de lo que se trata y terminan comprando muchas veces los planteos de la derecha al respecto. Y no hayan estado, digamos, apoyando claramente a la lucha de la unidad piquetera que ha sido durante los años del macrismo y durante los años del gobierno del Frente de Todos, el sector que ha estado a la vanguardia de la denuncia y de la alerta sobre el ajuste, bueno, nos parece que es un problema muy serio. Del mismo modo que hemos puesto en pie con varias de las organizaciones en el plenario del sindicalismo combativo y durante mucho tiempo el PTS no lo integró, lo bombardeó y después se integró para bombardearlo desde adentro. Y también tenemos con muchos sectores diferencias, a veces más con uno, a veces más con otro, sobre cómo integrarse y cómo intervenir en el plano sindical. Nosotros somos defensores, por ejemplo, en el caso de docentes, de la multicolor, como un frente único, y hacemos lo imposible para que salvemos las diferencias que pueda haber y defender esa herramienta. Nos parece que los sindicatos recuperados hay que defenderlos, digamos, y para eso hay que tener, entre otras cosas, una fuerte política también de intervención en el gremio en el que se está y no solo de política declamativa, que muchas veces nos lleva a quedar fuera de esos procesos, o no se nos ocurriría presentarle una lista opositora a un sindicato recuperado como es el SUDNA. Bueno, estas cosas han pasado y pasan y por eso nosotros entendemos también que hay que dar un salto y que el frente izquierdo tiene que ser una, digamos, intervenir fuertemente en todo el proceso de lucha, hacer un esfuerzo por la intervención sindical común, o sea, poder dar un salto. Creo que si se pudiera avanzar en este sentido, bueno, se podría dar un salto mayor en esta actuación común, en este frente único e incluso incorporar a más sectores. Pero ojo, los estamos incorporando, por ejemplo, en la lista unidad de los luchadores de la izquierda, que es la lista que cabezan Solano y Ripoll de la interna del frente izquierda, están integrados compañeros de otras organizaciones, de Opinión Socialista, del PCTU, de la unidad piquetera, como el EMTR 12 de Abril, como la John William Cook, me estoy olvidando seguramente de alguno de los partidos o agrupaciones políticas que están integrando compañeros, porque hay algunas más. Y bueno, quiere decir que de algún modo estamos también dándole espacio a otros compañeros que han acordado y que han estado sobre todo en algo que nosotros entendemos que es un método. Nosotros, justamente una de las cuestiones que les planteábamos tanto al PTS como a la izquierda socialista, era que podía haber una lista única sobre la base de un debate. Nosotros nos parecía que tenía que haber un debate en un congreso del frente izquierda y que ese era el método para resolver los ejes del programa, para justamente avanzar en estos temas. Y por eso hicimos un gran plenario de los luchadores de la izquierda el pasado 17. Allí discutimos casi 20.000 personas los ejes de la campaña, las iniciativas, votamos las precandidaturas, un hecho inédito prácticamente diría. Y bueno, es justamente colocar los métodos de debate de la clase obrera, que es también lo que nos permitió incorporar un montón de sectores, porque justamente es lo que nosotros entendemos. Quien está buscando una alternativa frente a la debacle de los que gobiernan, de los que gobernaron, frente a la decepción con el gobierno del peronismo y demás, bueno, también deben ser invitados a una deliberación, a hacer parte, a escuchar su voz, a escuchar a otros debatiendo, no solo a los dirigentes. Y esto me parece que ha sido muy importante. Romina, te habla Daniel y me toca la parte ingrata de la entrevista que ha estado muy jugosa. y creo que la vamos a seguir más específicamente de la cuestión electoral en un próximo encuentro. Así que te agradecemos y bueno, quedamos comprometidos a convocarte nuevamente. Tal cual. Y dejame cerrar con esto, Daniel. Sí, sí, dale. Quiero llamar la atención sobre el tema de la criminalización de la protesta que recorre todo el país y especialmente en este momento se ha producido un hecho muy grave en Santa Cruz. Ustedes quizás saben que en el 2017 en el marco de una lucha de estatales, de docentes, de jubilados, porque Alicia Kirchner no pagaba ni los sueldos, no daba aumento, no pagaba las jubilaciones, una debacle general. Hubo una movilización a la Casa de la Gobernación y como represalia de esa movilización fueron procesados cuatro compañeras y compañeros. Una compañera, tres compañeros, tres docentes, una estatal. Esa causa que era poder invasión de morada, una causa menor. De pronto, el día viernes ha sido cambiada su carátula por pedido del fiscal general de Santa Cruz, que forma parte del partido judicial de los Kirchner en la provincia, a tentativa de homicidio y tentativa de homicidio. Es gravísimo. Quieren meter presos a los compañeros. Es una escalada en el medio también del proceso electoral. no solo es un salto en la criminalización de la protesta y la lucha de la docencia, de los estatales en todo el país, sino que encima usan una figura que es la de la de el feminicidio que resultó una lucha de las mujeres contra la violencia de género contra el Estado y que el Estado ahora usa contra contra los trabajadores. Esto es muy grave y creo que merece el pronunciamiento de todas las organizaciones, así que estamos lanzando con toda fuerza esta campaña por el desprocesamiento inmediato de los compañeros, bueno, al igual que, por supuesto, contra el procesamiento en todo el país. Sí, por supuesto, Romina del Pla, candidata a senadora por la lista unidad del Frente de Izquierda. Y bueno, quedamos comprometidos a volver a entrevistarte antes de las elecciones. Perfecto, un gran abrazo. Otro para vos.